Enrique López Acosta alias El Cumbias, señalado como líder del brazo armado Gente Nueva del Cártel de Sinaloa, fue detenido en la ciudad de Chihuahua. Esta es la segunda vez que López Acosta es detenido por las autoridades tras ser liberado en agosto de este año por orden de un juez. La detención derivó de una investigación por el delito de robo de vehículos, posesión de armas de fuego y narcotráfico. Agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron al líder criminal cuando conducía un auto robado y tenía consigo armas de fuego, confirmó el fiscal general del Estado César Jauregui Moreno la mañana de hoy. La madrugada del pasado 13 de agosto, el Cumbias fue liberado después de que jueces estatales lo absolvieron de ocho cargos de asesinato en relación con la masacre de Kril ocurrida en 2010. López Acosta fue absuelto y puesto en libertad pese a que cámaras de vigilancia captaron los hechos. En los videos que fueron difundidos en 2010 por Noticieros Televisa, se observa el momento que un nutrido convoy de vehículos en los que se trasladaba el Cumbias junto a hombres armados arriban a la ciudad de Kril. Ese día el Cumbias encabezó un comando armado con más de 15 camionetas en las comunidades de Kril, San Juanito y zonas aledañas en marzo del 2010, donde privaron de la vida a ocho personas, entre ellas una niña de 14 años, y lesionaron a cuatro, además que calcinaron varios vehículos y rafaguearon viviendas. En las imágenes que captaron la incursión del Cumbias y sus hombres armados, se observa cómo interceptan vehículos, disparan a dos personas en una camioneta, y corren por un campo antes de llegar a las puertas de un complejo de viviendas donde abrieron fuego en las puertas y ventanas de una residencia. El tiroteo encabezado por el Cumbias duró casi una hora, donde además los sicarios establecieron puestos de control, sacaron a conductores de sus autos, irrumpieron en otra casa donde ingresaron a la fuerza, y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior. Y pese a que todo quedó documentado, el Cumbias fue puesto en libertad, luego de que elementos del ejército mexicano lo detuvieron el 12 de diciembre de 2010, tras un enfrentamiento en un residencial en Delicias Chihuahua, en el que fue abatido Eber Horacio López Acosta alias el Eber, hermano del líder criminal.